¡Vuélvete loca! ¡Ven, ponte a bailar! Quiero, antes de comenzar, por favor, el programa, felicitar al Maestro Calderini, que esta mañana estuvo en la Honorable Cámara de Diputados, recibiendo una condecoración, una distinción. Así que, Maestro Calderini, buenas noches, muchísimas gracias, y felicitaciones por la distinción que recibió esta mañana, Maestro. Felicitaciones, en serio. Realmente tengo que agradecer a las senadoras, ahí que me han entregado el premio, y realmente no fui solamente yo. Mirá, Maestro, por favor, ahí tenemos las imágenes esta mañana, esto fue en la Cámara de Diputados, ahí vemos la distinción. Mirá al Maestro Calderini, qué facha que metió esta mañana, felicidades, Maestro. Gracias a Gilardini también, de paso. Bueno, realmente un orgullo, un placer que nos hayan reconocido. Somos como 25 profesores realmente de más de 30 años de trayectoria aquí, entre, por nombrar alguno, Elisa Binadel, Miguel Bonin, Maribel Brizuela, Susy Sacco, Reina Menchaca. Bueno, que me hayan puesto entre esa gente para mí es importante. Realmente tengo que agradecer varias cosas en la vida. Que, aparte de todo eso, mis 30 años de trayectoria, todo lo que tengo en la vida es gracias a la danza. Pude comprar para mi escuela de danza, pude comprar para mi casa y todo lo que quiero en la vida. Y bueno, gracias a Dios. Me faltaron algunas personas que son profesoras de danza, también ahí al lado mío, pero no sé por qué no estuvo. A mí colegas míos me preguntaron, quiero agradecer, pero me dijeron, ¿y dónde está? Yo estaba haciendo en vivo y me preguntaron. Perdón, ¿qué pasa? Norita, gracias a su lengua filosa, es un éxito. Yo soy la chica rating de este 2017. Perdón, ¿por qué, Norita? La chica rating del 2017. A ver, vení, peruca, por favor, vení, peruca. Adelante, mirá. ¿Qué tiene que ver? Se vino el peruca, por favor, con el mural. ¿Qué tiene que ver? No, no, no. Esto es impresionante. Estamos hablando de distinciones. Esta distinción es verdadera. Norita, a ver, por favor, mirá lo que es este mural. A ver, quiero, quiero. Soy la chica rating del 2017, el suplemento del diario popular. Perdón, ¿de cuándo? Domingo 19. Sin desmerecer, perdón. Norita Rodríguez, para Norita Rodríguez, prepara el arbolito. Soy la chica rating del 2017. Claro. Norita, gracias a su lengua filosa, es un éxito en la TV. Me encanta. Impresionante. Ni diputados, ni senadores, el pueblo, ¿viste? Sí, me lo pará. Pablo me dije. Tienes merecer, quiero comparar con lo que me han entregado hoy. Perdón, ¿qué tiene para comparar? Eso quería decir. Con lo que me han entregado el día de hoy. Allá las chirucitas, por supuesto que le están acompañando a Norita, está bien. Claro, soy pueblo, ¿viste? Diputados, senadores y a mí me pide el pueblo. Esto también es el pueblo. Chicos, pregunto. El pueblo de elige a los senadores. Creo que así es la vida. Justamente. Pero perdón, Luis, esa la distinción que usted recibió esta mañana. Esa es lo que recibí yo. No, es una competencia. No podemos comparar la tapa de un diario barato de cuarta, 2000 guaraníes, con la distinción de la Cámara de Diputados. Disculpame, pero lo que la gente dice es muy importante. Me gustaría que las chicas puedan por lo menos mirar. Pero perdón, mirá, mirá, fíjate en esa imagen, por favor, en la pantalla. Fíjate en esa imagen increíble. Mirá, Norita versus Calderini. Ahí está todo dicho. Ahí está, mirá. Mirá esa imagen. Impresionante, ¿no? Impresionante lo que es la popularidad. Para mí el orgullo de tener a dos personas en el curado. Uno reconocido por la Cámara de Diputados y la otra reconocida por el pueblo, por la gente, como la chica rating, ¿eh? La verdad, un orgullo tener a estas dos personas en el jurado de la competencia. Y justo en este programa, ¿verdad? Qué bien. Y en el 2015 también fui chica rating. Perdón, Carmiña, ¿usted fue reconocida por alguien? Yo, gracias. Señor Arias, fue reconocido por alguien. Muchas gracias. Yo tengo un para nada. Usted sirve. Perdón, tenemos a dos personas reconocidas por su trayectoria. En este programa, lo fabuloso. Este año tuve tres reconocimientos. Quiero agradecer. Este año en Cancú me hicieron por la trayectoria de los 30 años. En San Bernardino, ciudadano ilustre por mi ancestro, por mis padres, la trayectoria que llevo. Y también esto que me... Como culminación de mi carrera este año, agradezco a Dios, a todo el mundo. Y también a mi amiga Nora esto, porque fue mi alumna en una época también. Y entonces creo que ella va a estar orgullosa de todo esto también. Claro que estoy orgullosa. Y yo estoy feliz porque estoy en dos programas. El más importante de la tele, teleshow y el más importante de Telefuturo. Pero nos venimos por ahí a hablar ahora de lo mío. Por lo menos voy a tratar de por lo menos felicitarme. Porque yo no solo soy bailarina. Señores, le digo una cosa. Esto es muy fuerte. Soy la chica rating del 2017, Lolita Rodríguez. Odio. Señor Arias, usted vio este titular, ¿no? Mirá, por favor. Tástico. Usted se quiere llevar el mural a su casa por... ¿Perdón? Envíe al 2215 y le regalamos el mural. Ahora, pero no tengo saldo ahora, pero al salir cargo un poco y... Yo recuerdo que este año estuve como directora en Yo Me Llamo y Jurado en Baila Conmigo Paraguay. Bueno, Peruca, le pido que haga un desfile, por favor, bien para arriba. Ahí, que muestra a todas las cámaras el mural de Norita Rodríguez. Haga un desfile correcto, Peruca, ¿eh? Peruca, desfile. Y luego le pagamos por el laburo. Ahí está el Peruca. No venga para este lado, métase para el médico. Por fin trabaja este muchacho, ¿eh? Por fin, ahí está atajando el mural de Norita Rodríguez. Es genial esto. Le digo una cosa, estoy orgulloso de tener a dos personas tan importantes en la mesa del jurado. Hoy Luis Calderini homenajeado, distinguido esta mañana en la Cámara de Diputados por trayectoria. Y Norita Rodríguez entapa el suplemento de Popular el domingo como la chica rating del año 2017. La verdad, increíble. Todo el mundo ve el programa, está la senadora ahí en el Congreso, dijo, no le trajiste a Pichita, quiere decir que le está viendo siempre. Me dijo, ¿por qué no está tu víbora con nosotros ahí? Las dos senadoras que estuvieron con nosotras. Perdón, ¿y por qué te lo he invitado a la Norita Rodríguez? Qué envidiosos que son todos, ¿eh? Porque ellos 30 años, 30 años de trayectoria, yo 40 años de trayectoria. El pueblo elige eso. Creo que el pueblo elige. El pueblo, el pueblo no votó eso, el pueblo votó lo de Popular. Eso no, diputados y senadores no. Lo hicieron ellos. Perdón, gente de la cultura, pido perdón por todo esto. Pero, decime, ¿quién de los que está viendo o ahora mismo este programa votó para que vayan esos profesores a retirar un premio o lo que sea? ¿Quién votó? Yo no voté. Vos votaste, Milba. Vos mentir. Vos votaste. Esos son autoridades. Eso no se vota. Espera, en vez de pelearse, pregunto, ¿por qué no se nos aplauden los dos y se alaban en vez de pelearse por quién es mejor? Los dos son. Pero estoy diciendo, para mí es un orgullo tener a los dos en el cuadrado de la competencia. Yo lo que me pregunto. Es un orgullo. No, Mari Carmen Ávila, perdón. ¿Qué peleas? ¿Qué congreso? ¿Qué congreso? ¿Qué congreso? ¿Qué congreso? No hay cosas importantes para hacer, como estar homenando. ¡Ay, mi vida! O sea, justamente ahora. Época de elecciones. ¿Por qué no nos ponemos a trabajar así y pensamos a ver a quién elegimos y a quién no? Ay, pero qué culta, qué informada. Ahí le tienen a Nora Bantina Rodríguez. Vos tenés que ser política, Narita. Obviamente que me voy a dedicar a la política. Ahora no, pero para la siguiente ahí estaré. Y voy a ganar. Yo repito una cosa, señores. Para mí es un orgullo tener a estas dos personas tan reconocidas por el pueblo, por la cultura de nuestro país en la mesa del jurado. El maestro Calderini, hoy distinguido, hoy reconocido, con un diploma. Y Narita Rodríguez en la tapa del popo, el suplemento del domingo, como la chica rating del 2017. ¿Qué van a tener que hacer Milba, Carmiña y Clarice? No sé qué van a tener que hacer con lo que resta del programa. Para parecer un poco, un poquito de protagonismo también, chicos. ¡Relleno! Por favor. No, porque tenemos a los actores principales y a los de reparto. Así que tengan cuidado, por favor. Incluso yo te puse a vos en el Twitter que vos no existís porque es Norita la del rating. Con la chica rating es Norita del 2017. ¿Hacés algo vos ahora, Quique? No, pero si Norita es la que maneja el rating. Mientras esté Norita, estamos todos arriba. Trata de sostener o Norita que no nunca. Nos subimos al barco con Norita Rodríguez y somos todos felices los cuatro. Ah, cierto. O sea que somos parte de eso. ¡Vamos, Norita! ¡No te mueras nunca, por favor! La reina del jurado de la competencia. Gracias, Norita Rodríguez. ¡Vuelve, vete loca! ¡Ven, ponte a bailar!